Canal 6 TV Como parte de los programas que el municipio de Ixtapaluca implementa para brindar una mejor calidad de vida a los habitantes, 1.500 personas se vieron beneficiadas con el programa de entrega de Tinacos. Quiero agradecer al presidente municipal, Carlos Enrique Santos, por la gestión de este tipo de apoyos y muchos más. A través de la Dirección del Desarrollo Social, que esperamos sigan beneficiando a muchos y más vecinos de Ixtapaluca con este tipo de programas sociales. Enhorabuena y muchas gracias. Este programa busca que personas en estado de vulnerabilidad de diferentes pueblos, colonias y unidades habitacionales puedan tener acceso al servicio de agua potable en sus casas, dado que en algunas colonias altas del municipio el servicio de agua se comporta de manera intermitente. La entrega de estos Tinacos fue realizada por el presidente municipal, Carlos Enrique Santos, en la explanada municipal de Ixtapaluca, donde además se entregaron apoyos de impermeabilizantes. El EDIL invitó a los ciudadanos a formar parte de los programas de apoyo que hay en el municipio. Estos programas que pone a disposición la dirección son apoyos que nosotros los caracterizamos que van con un sentido humano. Se han entregado más de 600 paquetes de materiales para glosas de concreto, se han entregado apoyos de despensas a las familias ixtapaluquenses y que el día de hoy es un programa más. A través de la coordinación de programas municipales, la gente tiene la oportunidad de solicitar otros apoyos como canasta básica, jornadas de salud, láminas, entre otros programas. Uno de ellos, Cuarto Rosa, donde el recurso lo pone el gobierno municipal, estos sin ningún costo. Solo se tiene que presentar la documentación que solicita la dirección. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez.